Esa negra se amanece, y al llorar de la calle, es una cosa, aminando sus amores, la que goza mi cumbia, esa negra estará mucha de caramba, con la moñera bolona, de aquí para allá, y ella para acá que voy a amar, con su collar, como va el de a pira, como mueve la moñera y colorada, con su collar, con la negra querida, esa negra, linda de mamá, para que no baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamára, yo les dije a ustedes, que para pachuca, ay ay ay, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, aquí, 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 la marcha Manri, la marcha Manri, la marcha, vamos, vamos, viene, 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 pese a la vista, viene, 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 vamos, Marito Caldera, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí vamos La pelea La pelea es fuerte La pelea es fuerte Aquí estamos La pelea es fuerte Vamos a ver Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Dónde vamos? Va jugando, va jugando Vamos, mancha, man Jacqueline Vamos, mancha, man Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos y 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 vamos 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 muchachos no le hagamos tanto daño no le hagamos tanto daño no 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 te dieron cinta ni nada no te dieron cinta no te dieron cinta la cinta no te dieron claro claro y 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 ¡Gracias por ver el video!